hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de los 0 2 y estamos en el vídeo con nos encontramos aquí en kubicraft y hoy vamos a estar la partida la verdad es que venga tengo ganas de jugar como survivor vale e intentar ganar yo solo así de primeras como primera partida no estaría nada pero que nada mal así que voy a intentarlo lo dudo la verdad pero bueno ahí está ahí está el intento chavales vale pues nada han pasado literal unos 20 segundos y la cosa ya se está volviendo bastante tensa somos cuatro supervivientes quedan tres o sea hay tres snowman la verdad es que no tengo mucha fe en esta partida vamos a empezar a empiezan a aparecer los efectos vale los boosts por así decirlo y voy a ir con cuidado la verdad tengo a uno que me está persiguiendo ojo ojo con este tiramos esto tal que así perfecto nos lo quitamos de encima durante un tiempo vale me acaba de dar un escalofrío que flipas estoy bastante denso ahora mismo tenemos un leap no sé si nos siguen pero bueno vale mierda he perdido lo de antes ojo 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 nos pueden matar eh nos van a matar es que me van a matar no 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 decoy lo usamos vale que malgasta un tiro nos vamos increíble vale lo estamos haciendo muy muy bien eh pero claro es que quieren 120 segundos o sea esto no no lo vamos a aguantar ni de broma vale speed vale guay 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 esto sí que me está gustando más eh lo usamos para ver si sale disparado lo usamos aquí sale disparado cojamos el de este le pegamos guay ya podemos salir corriendo no sé muy bien lo que hace esa espada la verdad porque nunca me han dado siendo snowman con esa espada pero supongo que lo que hace es que no puedas tirar si hace que no veas al cien por cien pues perfecto pero bueno nos vamos a esconder aquí eh tengo entendido que los bueno el primer snowman que aparece tiene un radar y me gustaría comprobarlo vale efectivamente casi morimos eh casi morimos 69 segundos estamos muertos tenemos a dos snowman que nos están siguiendo estamos más muertos le goy lo usamos flip lo usamos para y debería haber apurado más eh ahí la verdad es que me he precipitado un poco jump boost venga explosión aquí la verdad es que me interesaría bastante usar la explosión no ha sido muy efectivo que digamos usamos el muro no ha servido de nada vale a suerte que lo hemos noqueado porque si no nos iba a matar seguro de coi tenemos otro vale lo usamos porque nos lo han quitado si lo usamos otra vez pues nada seguimos siendo invisibles eh vale instant wall lo hemos usado porque la verdad no nos sirve para mucho instant wall seguimos siendo invisibles aún no nos han pegado vale guay esa jugada de poner el muro y saltar por encima mora bastante vale ya somos visibles quedan 7 segundos estamos a punto de ganar de coi y esto ya es un gg esto ya es un gg gente bueno pues nada primera partida y quedamos primero supervivientes lo más difícil de hacer y pues nada vamos a por la siguiente porque no y venga vamos a empezar a escoger aquí snowman el primero de todos la verdad es que esta partida me gustaría tomármelo más calma vale porque la verdad es que la partida anterior ha sido bastante tensa de todo hay que decirlo todo el rato en persecución durante 120 segundos que hemos aguantado vaya bestias tú al final sí que es verdad que ha sido bastante más fácil porque hemos tenido bastante suerte hemos encontrado dos tico y es que lo que hacen es pues ya sabéis nos ponen como un pequeño sustituto un maniquí y nosotros nos convertimos en invisibles y pues nada del maniquí o sustituto el sustituto hace como de víctima de presa y pues hace que cuando lo golpeemos nosotros nos volvemos visibles pero claro donde todo ese tiempo pues nosotros hemos podido escapar y los snowman pues tienen que recargar el tiro obviamente porque se lo han gastado así que el decoy es bastante útil es de las mejores cosas que hay la verdad es que si tengo que vaya hombre nos han pillado aquí iba por la explosión esta pero nos va a ser que no nos han pillado de lleno la verdad es que no me he fijado pues eso si tengo que escoger entre decoy y instant explosion explosión 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 madre mía no sé hablar explosión instantánea pues yo creo que me pillaba con me pillaba la explosión instantánea la verdad bueno el decoy también está muy bien no sé la verdad es que tengo mis dos no yo creo que me cogería el decoy porque sí sí el decoy es muchísimo mejor la verdad es que ese parkour si estás ahí todo tenso y te lo haces a la primera puede darte una gran ventaja contra los snowman todo hay que decirlo si eres superviviente obviamente vale hemos fallado mi tiro pues nada lo hemos convertido no he sido yo pero bueno ha sido otro pues nada vamos a por la siguiente partida por la siguiente partida porque no ojo que nos escogen madre mía pues nada venga cinco segundos de cooldown así podemos saber cómo funciona esto y pues nada vamos a darlo todo ese tiro la verdad es que ha sido bastante triste vamos a esperar aquí este está de feca lo vamos a pillar a no se desconectó bueno pues nada te pillamos a ti por tonto pues nada así al menos voy a poder enseñar lo del radar que os he dicho antes que han puesto nuevo vale en la segunda actualización de esto cuando ya nos devolverán la bala con el culo ni tal de mientras nos vamos a ir acercando porque somos mejores que ellos haciendo parkour para nada se está alejando de nosotros para nada ahí está yo resolvió el tracker is ready la verdad es que esto está bastante guay para que la gente no campee ni nada así que nada hemos atrapado ya dos personas en dos supervivientes de hecho hay sólo dos snowmen así que pues hemos sido nosotros todos tres snowmen bueno de hecho si hemos capturado tres pero vamos porque uno se ha desconectado porque si no seríamos 43 más yo venga quedan dos supervivientes a saber dónde están vale my tracker is ready dónde estás venga pillado y pues estoy para usar el tracker no te voy a mentir pero claro es que como ya lo encontré pues no hace falta pues nada hemos capturado a toda la gente en una sola partida pues nada no serán nosotros aquí los mejores madre mía vamos a por la siguiente partida chavales vale vamos a intentar recoger algún escondite estamos en el mapa de los regalos ya sabéis mi mapa favorito y vamos a tomarnos esto un poco en serio vale porque hemos ganado ya dos partidas pero dos partidas en plan que nos hemos hecho un pleno en toda su totalidad porque una cosa es ganar como survivor y que queden cinco jugadores vivos y otra es ganar como survivor y que quede solo uno otra es ser snowmen y capturar a todos los survivors que es lo que hemos hecho así que es lo que hemos hecho así que es lo que hemos hecho dos plenos desde los dos bandos así que yo creo que ya podríamos decirnos que somos jugadores experimentados así que nada no creo que sea fácil precisamente lo que lo que he hecho en esas dos partidas y bueno haces ser en menos de 20 intentos la verdad es que tiene su mérito yo creo y bueno lo de snowmen primera vez que me toco a snowmen y captura a todos los survivors yo no digo nada vamos a darle a este la verdad es que lo he hecho por hacer si la verdad es que me merecía ser pillado vamos a pillar a este también venga perfecto me encanta ser snowmen disparar y darle a alguien es una satisfacción la verdad es que es como joderle a partir de alguien y la verdad es que hay que decir que me gusta bastante ese placer decirme cabrón pero es tal cual tal cual vamos a darle y casi le hemos dado hemos sido nosotros ah pues hemos sido nosotros quien le ha dado con el rebote de la pelota o algo no sé y no sé dónde está el último que queda ah pues ya está pues hemos ganado hemos convertido a dos la verdad es que no ha sido una partida mala la verdad vamos a por la siguiente me hace gracia esto de que hay aquí una skin de un diablo vamos a correr aquí al principio los seis primeros segundos para coger un poco de ventaja y ya nos quitamos el fob este que me he puesto aquí fob 30 para ver mejor la skin porque la verdad es que está un poco lejos nos ponemos aquí 110 ya sabéis que yo voy a fob al máximo he visto mucha gente que va a fob 90 fob 100 yo voy a 110 la verdad es que a veces me lo comentan en plan tío no te no te molesta un poco ver el fob tan tan así no pues la verdad es que no la verdad es que yo estoy bastante acostumbrado al 110 he jugado siempre desde que empecé empecé jugando con 60 luego me acuerdo que vi un vídeo en el que decía que el fob pues te estiraba más yo no tenía ni idea de lo que era el fob recién empezaba a jugar videojuegos así que tampoco es que fuese para pedirme demasiado y pues nada vi un vídeo en el que decía que si expandías el fob pues podrías ver objetos que no podrías ver con un fob más bajo así que me lo subí un poco me lo subí al 90 que me pareció exageradísimo o sea una borrada y un día dije me acostumbré ya al 90 y dije pues me lo subo a 110 y es lo que hice y pues aquí estamos con 110 de fob lo vemos prácticamente todo sin tener que girarnos siquiera 180 grados con girarnos 90 grados ya estamos que tiramos y ojo con la gente que nos está siguiendo porque quedan 120 segundos y nada quedan dos supervivientes me gustaría ser el último superviviente aunque no lo vamos a hacer ni de broma vale lo noqueamos ojo cuidado ojo 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 vaya escalofrío vale estamos muertos estamos muertos me pilla este nos van a pillar ya usamos el power up speed decoy usamos el decoy nada es que siempre me ha pasado lo mismo tío que uso el decoy y me pienso que soy invencible y no no es así o sea si usas el decoy aunque te si te da una una bola desde tu primera persona pues mueres igual vale y claro por eso cuando estoy en el decoy he muerto ya dos veces que se me ha olvidado esquivar la bala una bala que ni siquiera que ni siquiera iba por mi sabes que iba hacia otro sitio que habían fallado y sin querer pues la toco y no me doy cuenta de que no soy invencible simplemente si la toco aunque esté en modo invisible pues me convierto en snowman vale así que nada simplemente quería comentar eso lo del fob y pues nada estamos aquí jugando aquí tope queda un superviviente la verdad es que no sé si lo vamos a encontrar tiene pinta de que está campeando bastante y si el primer snowman no va a poner con la brújula pues esto va a ser difícil bueno pues al final no lo hemos encontrado supongo que sería un hacker o un campero o que el primer snowman estaba empanadísimo así que nada vamos a por la siguiente partida venga escogen al snowman y vamos a correr porque no no se han golpeado por las bolas de nieve venga 7 supervivientes un snowman vamos a intentar jugar un poco más con las hojas que en partidas anteriores no lo he conseguido muy bien ya sabéis que las hojas aquí se destruyen si eres un survivor vale si eres un snowman pues no vale así que tienes un tiempo limitado para estar en cada hoja y pues la verdad es que es una mecánica bastante interesante para hacer que la gente pues no campea y la verdad es que se me está complicando bastante vale buen salto guay guay pues esto si lo hiciéramos con una persecución de snowmans pues la verdad es que estaría bastante guapo no sé por qué no he entrado ahí sinceramente un poco estafa por parte del juego pero bueno vale quedan 7 supervivientes el snowman no tiene pinta de que esté haciendo nada la verdad es que creo que va por nosotros puede ser va por el youtuber claramente a ver vamos a ir con cuidado no sea que nos que nos dé vale vamos a subir por aquí ojo eh ojo me he quedado pillado tío me he subido por culpa de usar el F5 pues no he apuntado bien en la escalera y me he muerto o sea me he caído perdón vale ahora aquí sí que sí nos sigue vale nos sigue vamos a ir por las hojas no creo que aguantemos demasiado vale porque lo habíamos roto todo antes simplemente lo de las hojas lo he hecho para practicar no para ponerlo en práctica en esta partida aunque por qué no vamos a hacerlo ahora un poco lo de las hojas mola bastante porque es como que tienes que ir rápido improvisando y la verdad es que es lo que más me mola de este minijuego que te persiga gente y tengas que estar improvisando constantemente y es algo que pues oye me mola a ver vea por otro porque es que a mí no me vas a pillar con esa velocidad de mierda vale pues nada pillado a otro ya son dos snowmans supongo que el otro ya se había dejado en plan mátame a ver si ha ido a por él y todo así que nada vale decoy guay tenemos un power up bastante guay para hacernos ganar fácilmente pero claro lo malo es que no dura ni ni 30 segundos así que nada no sé la verdad es que tener esta bola en la mano creo que me pueden ver a pesar de ser invisible si tengo la bola en la mano me pueden ver pero bueno no pasa nada quedan 70 segundos vale he cogido un leap sin querer no pasa nada son 3 snowmans 5 supervivientes de momento no están pillando a nadie por el chacha del mensaje de que no hackees la verdad es que hackear en este juego es un poco triste porque la verdad es que tampoco es que ganen nada pero bueno 50 segundos aguantamos ya más de 20 segundos vale nos hemos tirado aquí en todo el percal hay dos supervivientes cerca nuestros así que bueno estamos seguros hay un snowman ahí mucho cuidado quedan 37 segundos no sé si he pillado speed pero creo que voy más rápido que antes vale cogemos el gravity explosion y la usamos salen explotados ahí obviamente que me han dado speed vale esto que es jump boost oh dios oh dios como me cuesta manejar el jump boost con speed 2 ahí con speed 1 no sé si speed 2 creo que es speed 2 pero me cuesta mucho manejar el jump boost con speed es algo que me tengo que acostumbrar o sea uno solo si pero dos por un segundo tío por un segundo que no hemos ganado y porque no he hecho el click de hecho con instant wall pero yo creo que ha sido una partida buenísima bueno pedazo miniatura que me voy a sacar aquí yo creo que ha sido una partida buenísima sinceramente pues nada última partida de este vídeo ya sabéis que si queréis más partidas de este minijuego pues simplemente apoyad los vídeos que por lo que estoy viendo últimamente estáis dando bastantes me gustas así que pues dudo que esto sea un problema y pues nada vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos 200 segundos que eso son como 3 minutos y 20 segundos que la verdad es que madre mía vale ahí tenemos al snowman que la verdad está un poco empanado quedan 6 supervivientes porque uno se ha desconectado ya sabéis que empezamos siendo 8 jugadores pero claro si se va desconectando la gente pues es lo que tiene ¿no? vale quedan 3 minutos exactos lo sé porque lo dice en el chat y bueno porque han pasado ya los 180 segundos hay 2 snowman y 5 survivors cuidado claro es que yo estoy aquí shifteando pero es que realmente el primer snowman pues tiene brújula ¿sabes? pero bueno justo cuando se acerque pillamos el jump boost y nos vamos nos vamos nos vamos a ver si podemos ir aquí por las ramas no muy difícil era es que yo hacer parkour con el jump boost 2 debería hacer un mapa dedicado a a esto a jump boost 2 tío estaría guapo un parkour con jump boost 2 y speed y que durante el mapa distintas variaciones la verdad es que estaría bastante guay ¿eh? por cierto ahora que he dicho los mapas yo creo mapas ¿vale? la verdad es que la mayoría están en desarrollo y ni siquiera los voy a terminar porque soy así de vago pero bueno porque no tengo tiempo que narices pero si me seguís en twitter pues tal vez y dais apoyo a los mapas y tal pues tal vez los termino quien quien sabe ¿no? esta la vamos a usar porque la tenemos detrás o sea esto es exagerado tío 90 segundos bueno 95 estamos muertos ya os lo digo yo ya os lo digo yo que con si con 3 snowmets ya estábamos temblando bueno vale ha gastado la bala ha fallado mira se tira para atrás porque sabe que lo voy a noquear bueno lo voy a stunear perdón noquear no venga un tío por el chat escribiendo hello ¿sabes? shifteamos un poco no nos pueden ver no me fastidies vale aquí hay otro survivor que es el que han visto pero nosotros vamos a ir por las ramas como antes hemos estado practicando y por donde voy y era un salto difícil todo hay que decir este salto no lo voy a conseguir ni de coña instant wall se lo ha comido pero vamos no bueno decoy quedan 50 segundos nada esto no lo aguanto ni de coña esto no lo aguanto ni de broma si son 3 snowmets solo tío yo estoy temblando aquí estoy más tenso bueno la verdad es que están yendo todos a por mi esto hay que decirlo pero ah no he cogido sin querer saltamos buah instant wall para molestarles para hacer que tengan que rodear y pierdan pues un segundo que diréis pues no es tanto pues bueno es lo que me ha hecho ganar las otras partidas así que yo creo que sí que vale la pena ojo eh ojo no ahora no vale por donde voy vale tengo que irme decoy 13 segundos decoy otra vez vale 7 6 5 tengo invisibilidad 1 3 2 1 oh pues hemos ganado eh al final han quedado 4 supervivientes creo o 3 y hemos ganado la partida pues pues la verdad es que estoy bastante contento con este vídeo eh la verdad es que hemos ganado bastantes partidas eh un GG para para nosotros porque la verdad es que no nos hemos quedado cortos aquí ganando vamos a ver un poco cuantas medias tenemos 84 y mira para entrar en el top tienes que tener 2364 mira casi lo tenemos en fin espero que os haya gustado este vídeo si es así deja tu me gusta y nos vemos en la próxima adiós chau